¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la entrevista a nuestra cita de cada tarde. Ustedes cuando eran niños y les preguntaban qué héroe les gustaba más, ustedes podrían haber dicho Superman, Aquaman, La Mole, Los Cuatro Fantásticos. Seguramente eso se les venía. Pero tal vez los tiempos cambian y ahora los niños les pueden preguntar qué héroe te gustaría ser de grande y seguramente les dirán yo quisiera ser un héroe de carne y hueso. Tal vez les puede decir a mí me gustaría ser un doctor. Bueno, ¿qué tipo de doctor? Aquí les presentamos quién. Tengo la suerte de que Dios me mandó esta misión y yo se la pedí. Yo vengo aquí como Ricardo Pum, yo no vengo como médico. Yo vengo a compartir, a reír, a disfrutar, a levantar a estos niños. Tengo el honor de ser peruano y ser el top 1 del año 2018. Y bien, ustedes ya lo acaban de ver, estamos con un héroe de carne y hueso. Estamos con el doctor Ricardo Pum, ¿cómo estás? Bien, feliz, feliz. Gracias por la invitación. No, nosotros estamos felices en realidad que haya podido venir. Bien, bienvenido. Vamos a empezar a hablar sobre su vida. Le parece porque hay muchas personas que dicen, sí, Ricardo Pumchón es el héroe, ¿no es cierto? Nombrado por CNN, el héroe, el héroe, el héroe. Pero, ¿quién es Ricardo Pumchón? ¿No es cierto? Este héroe de carne y hueso, el hombre Ricardo. ¿Quién es? Bueno, yo nací aquí en Lima, en Perú, hace ya 47 años. Este año, espero llegar a los 48. Estudié en el María Reina, en San Isidro. Y ahí pasé, ahí pasé gran parte de mi niñez en Miraflores, San Isidro. Y siempre estuve haciendo labor social desde muy pequeño. Apoyaba en la parroquia, en el colegio. Y así pasé mi niñez, enseñando en vacaciones útiles. Y de ahí nos íbamos a Tabla de Lurín, a Pamplona. Es decir, Ricardo Pumchón ha hecho voluntariado, activismo desde muy pequeño. Desde chiquito. ¿Desde qué edad, más o menos, estamos hablando? Bueno, intuyo que fue un poquito antes de la primera comunión. O sea, tercera y primaria, segundo. O sea, 6, 7, 8 años aproximadamente. Sí, por ahí. Más o menos, ¿no? Sí, claro. Acá estamos viendo algunas fotos de cuando éramos, de cuando... Ahí está chiquitito. Sí, pues, ¿qué edad tendría? Esa veracidad, sí. Ahí está mi amigo Walter Miranda. ¿Siguen siendo amigos? Ahorita él está en Chile. Ya. De hecho, siempre nos comunicamos. Y bueno, esta es ya una foto en quinto de secundaria. Él es mi compadre. Uy. Uy, a ver, ¿podemos regresar? ¿Cómo se llama el compadre? José Luis Puertas. Ahí está. Él es Walter, Pablo Miranda. Ya. Este... Y ahora va a salir el compadre, seguro. Ahorita sale mi compadre. Cuando salga la segunda foto, porque eso es así como una... Ahí está, ahí está. Él es mi compadre. Él es medio. José Luis Puertas. José Luis Puertas. ¿Médico también o no? Él es abogado. Él es abogado. Él es abogado. Y acá estoy yo. Ah, ese es ya otro lugar. Ahí estaba de pelo largo. Sí. Ahí estoy pelucón. Vamos hablando del colegio, porque seguramente va a salir otra fotografía. Sí. Y también vamos a hablar de la familia. Claro. ¿No? Muy familiaros. Y además vienen de familias de doctores, ¿no? Sí, mi abuelo fue médico. Bueno, este es... ¿Aca está? ¿Dónde está? Bueno, este es el María Reina, todo mi promo. Bueno, no, mi salón es este. ¿Ya? Sí. ¿Dónde está, a ver? Yo soy el de allá. Ah, ya lo encontramos acá. Al lado de la profesora, casi. Otro peinado también, ¿eh? Sí, ya. Según la moda, pues, de aquella época. No, yo creo que no había moda. ¿Como caía? Ahí era como... Él es el hijo de Ramón Miflin. Ajá. Ramón Miflin Jr. Perfecto. A ver, ¿tuvo opción de decidir su profesión o le hicieron la trampita? No, sí. Sí, siempre... Siempre quise ser médico, realmente. Por ahí, incluso he encontrado algunos cuadernos, libritos de mi infancia. Y yo no ponía Ricardo Pum, yo ponía Doctor Pum. Ah, ¿desde muy chiquito? Sí, sí, sí. Porque, por ahí, hurgando, ¿no? Hurgando, así, en tu vida vi, por ejemplo, que decías que desde los ocho años tu papá te llevaba... Sí. ...al consultorio y ya podías medir la presión de los pacientes, ¿no? Es correcto. Mi papá hizo lo mismo con mis dos hermanos. Que también son doctores. El segundo es médico, el primero hace terapias médicas. Y sí, siempre estuvimos en nuestras vacaciones. Papá nos llevaba al consultorio y tomábamos la presión, la temperatura. Claro, pero por eso pregunto, ¿había opción de no ser médico? Sí, claro que sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora... Es más, yo estudié medicina a los 26 años. Un poco grande, ¿no? No, no, no un poco, bastante grande, ¿no? La época era un poco complicada. Yo terminé el colegio en el año 88. Ya. Mi papá a mí me tuvo a los 60 años. Grande. Entonces, cuando mi papá tenía 77, yo estaba acabando el colegio, ¿no? Esto ya es en la universidad. Ajá. Esto es en México, en Guadalajara. Donde también ha hecho voluntariado. Donde también hice voluntariado. El único extranjero, ¿no? Sí. Y eso hay que recalcarlo, porque era el único extranjero. Acá, justo esta foto. Ahí está. Esta es la primera brigada de trasplante de órganos de Jalisco. Ajá. Ahí estamos también en Guadalajara. Ajá. ¿Y qué hacían en este voluntariado, por ejemplo? Bueno, formamos la primera brigada de trasplantes de órganos. Y la idea era buscar donantes, ¿no? Donantes de órganos. Y era un tema de hablar con los familiares, explicarles que podíamos salvar vidas gracias al familiar. Al familiar. Y lograban entenderlo, porque, por ejemplo, aquí en el país uno puede decir que sí es donante, pero si el familiar dice que no, a última hora no hay donación. En México probablemente era ligeramente más sencillo. Realmente aquí no sé cómo es el trámite exactamente, pero en México tuvimos la suerte de que sí, sí logramos hacer varios trasplantes y salvar muchas vidas. La gente sí escucha respecto al tema de donación. Aquí no he hecho la prueba, te mentiría. Entonces es algo que no conozco. Muy bien. Ahora, yo estaba hablando de la familia porque, claro... Esta foto, ¿dónde la has sacado? Ah, ah, ah. Se metió a mi Facebook. ¿Ellos son de la brigada también? No, no. ¿O ellos son de...? Estos son amigos míos mexicanos. Ella estudió conmigo, ella es peruana. ¿Ya? ¿Hay muchos peruanos estudiando en México, en medicina? Hay algunos, sí, siempre hay. Sí, 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 sí. Siempre hay. Actualmente mi sobrina está estudiando medicina allá. Pero su especialidad es homeopatía. Yo hago medicina complementaria, medicina china. Hago tratamientos con desintoxicación y hago homeopatía. Y acabo de terminar gestión en salud. Todavía me falta presentar la tesis. Ya. Pero ahí estoy. ¿Y por qué homeopatía? Es de Anaimoto, de Brasil. ¿Y por qué homeopatía? Porque es una ciencia simpática en la que puedes tratar a los pacientes de manera distinta. Es decir, el tratamiento es el distinto, ¿no? La patología es la misma, pero la forma de tratar es distinta. ¿Y hay apertura a este tipo de tratamientos? Depende de la comunicación, ¿no? Hay que entender de que se respeta todo tipo de comunicación. Hay que entender que hay mucha gente que está a favor y hay gente que está en contra. Aquí, por ejemplo... Yo realmente no busco el pleito. Yo busco la integración. Yo busco que todo... Además puede ir de la mano, ¿no es cierto? Medicina tradicional. Y si algún colega médico considera que no es momento de iniciar un tratamiento alternativo, complementario, yo lo respeto realmente, ¿no? No es un tema de entrar en conflicto. Todo depende del paciente también, ¿no? Todo depende del paciente, todo el momento... Depende de la circunstancia, en qué momento llega, qué tratamientos ha realizado, de la apertura misma del paciente, ¿no? Porque lo que se busca realmente en la medicina homeopática es ver la patología del paciente se une con la personalidad y las emociones. Entonces, es un tema más de comunicación, ¿no? Tal vez eso es por el tema de las emociones. Es decir, para Ricardo Punchón son importantes las emociones. Te pregunto esto porque cuando estábamos viendo las fotos del colegio, te ibas por la nostalgia de los amigos. Pero sé que hubo un momento difícil en la escuela, el tema del bullying. Ah, sí, claro. Claro, el bullying es fuerte, ¿no? El bullying es un tema complicado. Claro, estás hablando de... siempre se la agarran con los chinos, con los afrodescendientes, con los que tienen sobrepeso, los que están muy flacos o los feos. O sea, sí, claro. ¿Y te agarraron mucho tiempo de punto? Sí, claro, desde muy pequeño. ¿Desde qué grado? Desde el nido, ¿no? Sí, es decir, todo el colegio. Claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, yo tengo una imagen muy clara en el nido, en el que un niñito de mi edad, un niñito, me imagino que cuatro o cinco años, me hizo así, ¿no? Y entonces, claro, pero lo interesante es que el que se rió fue el papá. Ah, ok. Entonces tú empiezas a sentir que... ¿qué pasa, no? ¿Por qué hacen eso conmigo? Yo no he hecho algo, ¿no? Para que la gente empiece a hacer esas acciones. Ajá. ¿Cómo lograste sobrevivir en el colegio? Y tal vez te lo pregunto porque eso todavía existe en el colegio. Entonces, te pregunto, ¿cómo lograste sobrevivir? Existe, de todas maneras. Existe, claro. Y no solamente en el colegio. Creo que en todas partes, y creo que la gente no se pone en los zapatos de las otras personas porque a veces se naturaliza. Ha sido muy complicado, realmente ha sido muy complicado. He necesitado conversarlo. Porque a veces tú sientes que es una simple broma, pero realmente hay muchas emociones ahí, ¿no? Hay muchas, muchas emociones. Pero, ¿cómo lograste superarlo, por ejemplo? Porque estamos hablando de un niño pequeño que ya sentía agresión durante muchísimos años. He necesitado estar en talleres. Ajá. Ya de grande. Ya de grande, ¿eh? Ah, o sea, lo has arrastrado ya de grande. Sí, claro. Claro. Lo que ocurre es que... Es más, no te voy a terminar la historia completa, porque... Pero sí te voy a contar de que cuando yo estaba en la presa en Fernando, yo tenía 16, 17... Claro, había pasado bastantes años, ¿no? 17 años, 16. Un profesor llama a un compañero a hacer un ejercicio a la pizarra. Y mi compañero, porque no te voy a decir que era mi amigo, era mi compañero, no sabía la respuesta. Entonces, el profesor hizo esto y dijo, sí, pues, son la una y media. Ustedes, los negros, solamente piensan hasta la doce. O sea, realmente, yo sentí que... No, pues, ¿qué pasa, no? Y le preguntó al alumno, le dijo, este... ¿Y usted qué quiere estudiar? Y le dijo, medicina. Pero usted no se ha dado cuenta que usted es negro, usted necesita ser boxeador o futbolista. O sea, realmente, estoy hablando hace 30 años atrás, era complicado, ¿no? Era muy, muy, muy complicado. Y eso... Y eso me ha marcado, ¿no? Te ha marcado mucho, sin duda, porque... Sí, definitivamente. Porque sí, pero ¿eso te volvió violento en algún momento para defenderte por esas cosas? Sí, claro que sí. ¿Sí que sí? Sí. ¿Y luego cómo superaste eso? Definitivamente llevé este tipo de talleres, de liderazgo, donde encontré que mis herramientas... Realmente yo no he sido agresivo. Ya, si no era una defensa. Si no era... Era una defensa para que ya no me agarren de punto, ¿no? Entonces, gracias a estos talleres, yo he logrado reencontrar al Ricardo, que hacía labor social de chiquito, que era feliz apoyando, que era feliz yendo a lavar cabezas, a barrer, a ser un chico pro. Realmente es eso. Y eso se tradujo en Inspira, de lo cual vamos a hablar luego de la pausa. No se puede. Seguimos conversando con Ricardo Puncho. Y estábamos hablando precisamente por partes de lo que ha sido su vida. Y no quiero dejar pasar el hecho de que él también ha sido bombero. Ha sido voluntario por todos lados. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, a los 16 años estuve alumno bombero, era menor de edad. Yo quería apoyar y ser un bombero. Pero no se pudo porque era la época del terrorismo, era muy fuerte el tema. Y mi papá me dijo, no, hijito, ¿sabes qué? No, no es momento, eres menor de edad, estás con mi custodia. Y me dio sus explicaciones, muy razonables. Y me dijo, sí, claro, no es momento de que seas héroe. ¿Quién diría? Ironía de la vida. ¿Qué pasa con Inspira? ¿Cómo es que te inspiraste para que Inspira funcione finalmente? Bueno, yo en el, como ya más o menos te he contado que siempre he hecho labor social. En el 2007, en el 2007, aparte yo soy de los que he ido mucho a misa. De repente no a misa, pero sí a la iglesia y hablar con mi pata Dios y mi brother. Es tu pata, ¿no? Porque tú le dices, es tu brother. Sí, claro, es mi causa. ¿Te responde siempre que le hablas? De hecho que sí. Sí, o sea, de hecho, sé que existe. Ok. O sea, y te puedo dar mil ejemplos. Ya. Y te los voy a dar. Ya. Por ejemplo, este te habló de Inspira. Y entonces, yo salía de sauna y me estaba yendo al Parque Kennedy, a la iglesia del Parque Kennedy. Y más o menos a la altura del óvalo, digo, oye, compadre, no, no te leo, no te leo, de verdad, no sé qué deseas que haga. Y abrí el abanico con miedo, porque te voy a decir que lo abrí con miedo, y le dije, ¿quieres que sea cura? ¿Pero quería ser cura? ¿Quieres que sea misionero? ¿Quieres que sea hermano? Por favor, ¿qué quieres que haga? Porque no sé qué deseas. Utilízame. Y se lo dije con miedo, porque dentro del abanico le estaba diciendo... Y como a la semana, más o menos, de esa conversación que tuve con Dios, Diosito me envía a una chica. Entonces dije, ah, Diosito quiere... Uf, no quiere que sea cura. Que me procree, dije yo. Pero como a los tres meses, se terminó esa relación. Bien. Y ahí es cuando yo entro en el trompo, y ahí es cuando una paciente mía me ve triste y me dice, ¿qué pasa, Ricardo? Y yo le cuento, y me dice, ¿qué vas a hacer el 23 de diciembre? Le dije, nada. Y ella me lleva a un albergue de personas con cáncer. Y ahí es cuando yo empiezo a entender todas las fotografías que han pasado por mi vida, ¿no? Donde, claro, un médico puede dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Y yo te digo, sí, te veo en una semana, ¿no? A ver cómo va tu tratamiento. Pero tú vives acá. ¿Qué ocurre con la persona que viene de la selva, de la sierra? Y yo te digo que sí, pero se vuelve en 10 días. O sea, ¿me vas a regresar? No, muchos de ellos están durmiendo en el suelo. No, tiran unos cartoncitos y ahí están durmiendo, o en la banquita de la capilla y etc. Pero esa imagen, esa imagen que te estoy contando, yo la he visto desde pequeño. Entonces ya mi ojo se había acostumbrado a ver eso. Gente durmiendo en el suelo. O sea, había pasado como algo normal. Claro, es que llega a ser normal. Ajá. Pues estoy seguro que tú también lo has visto. Todos lo hemos visto. Entonces, es parte del paisaje. Entonces, cuando ya fui estudiante, la imagen continuaba. Cuando he sido médico, la imagen continúa. Y ahora que soy voluntario... Continúa. ...busco que esa imagen se borre. Ajá. ¿No? ¿Y la has logrado borrar? Y así nace Inspira, realmente. Claro. ¿Y has logrado borrar, aunque sea un poquito, te parece? De hecho, han pasado 900 familias por mi albergue, por Inspira. Además, te cuento que hay otros albergues, ¿no? Está Aldimi, que tiene más tiempo que yo. Está Magia. Está Frida Heller, que tiene un poco más de 50 años. Ok. O sea, realmente hay una cantidad de... De personas que sí quieren ayudar. De albergues que dan la mano a tantos hermanos peruanos que pasan por Lima y necesitan estar en Lima. Pero, ¿cómo es? Porque, claro, uno puede tener las ganas de ayudar, pero lograrlo... Y veo que ves a tus chicos y te ríes. Sí, claro. Es que todo tiene... Ok. Tú tienes días malos también, como todas las personas, como todos los seres humanos. Sí, claro, muchísimo. ¿Qué haces cuando tienes tus días malos y quieres mandar al diablo todo porque no te salen las cosas como tú quieres? Pues, al principio no entiendo. Como, de nuevo, Dios se va poniendo piedritas en el camino o rocones, ¿no? Que no los entiendes al inicio. Ajá. Y después tú dices, ah, así era, así era. ¿No? Y vas aprendiendo. Yo ahora entiendo eso. Por ejemplo, yo cuando inicié fue súper complicado. Porque yo, con mis amigos y mi familia, nos íbamos caminando para encontrar algún sitio para alquilar. Y de repente tocaba caminando. Cuando lograron reunir el dinero. Caminando. Eras de chicos, ¿no? No te hablo en carro, te hablo caminando. Ya. Para que no se nos escape una casa. Ajá. Y tocábamos la puerta y nos decían, ¿y para qué desea? Bueno, para ayudar a los niños que vienen del interior de nuestro país y bla, bla, bla. Y nos decían, no, mucha gente. ¿Viste? Es una casa para cinco, seis. No, para gente que viene del interior del país, no, no. ¿Y en todos los distritos todos? No, no, los que estaban cerca al INE. Ah, ok. O sea, San Borja, Surquillo, Surco. Ah, ok. Y entonces estuvimos casi año y medio caminando los fines de semana buscando casas. Y tú dices, oye, ¿sabes qué? No podemos hacer. ¿Y esto qué es? Eso es un cumpleaños. Nosotros no comemos tortas porque, bueno, entenderás que no funciona mucho con el tratamiento. Así que nosotros mismos hacemos tallados de frutas y festejamos así los cumpleaños con comida saludable. O sea, es fruta fresca. Fruta fresca. Y hacen, digamos, toda esta diagramación, estos diseños. ¿Esto es una tetera con una casita? Sí, es un melón. Es un melón. ¿Es un melón? Sí, sí, sí. Claro. Y digamos, es una manera de darle color a los niños. Sí, claro. Y a los adultos. A los adultos. Los más complicados son los adultos. ¿Ah, sí? Claro. Los padres. Y los voluntarios a veces o las visitas. Porque este soy yo. Sí sabemos. Estamos en una, eso fue en el 2011, si no me equivoco, cuando recién empezábamos ya a tener niños, hicimos un evento que se llamaba Llamarte, que era llamado al arte y amar. Entonces, mezclamos todas las palabras. Y este era un desfile de trajes venecianos que nos ayudó Serenela Mateucci. Ella es la que hace estos trajes. Ajá. Y digamos, se disfrazaron para hacer todo un desfile de trajes venecianos. Para pedir este... Y habían cuadros que estaban donando. Ajá. Para ayudar, digamos, para ayudar. Sí, sí, sí. Realmente no juntamos dinero. ¿No juntaron? Pero juntamos corazón. Ah, ok. Pero digamos, pero a futuro. Bueno, empezamos a marcar un poco de presencia. La gente empezó a conocer un poquito más de nosotros. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo estamos? Ah, me encantó esto. Esta es la Marcha por la Paz que hizo Carlos Álvarez. Ya. No recuerdo en qué año. Esto fue muy gracioso porque esto era en Jesús María o algo así. El Campo de Marte, ¿no? Jesús María. Sí, Jesús María, Campo de Marte, claro. Hay muchas actividades que ustedes hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Que están involucrados. Ellas dos son chicas espectaculares. Ajá. Lo que te quería preguntar era sobre la cultura de solidaridad de nuestro país. Has recibido mucha atención en los últimos tiempos precisamente por el premio. Como los niños reciben mucha atención en las campañas, ¿no? Ya. Pero, ¿qué pasa cuando el boom se va? ¿Se sienten abandonados? ¿O sientes tú que el hecho del premio de ser héroe te va a dar más visibilidad para ser ayudado? O sea, de hecho, de hecho somos más visibles. Ajá. O sea, no vamos a discutirlo. Pero el tema, y aprovecho las cámaras para comentarles, que es súper importante, súper, súper importante la comunicación. Sea con Inspira, sea con Magia, sea con Aldimi, sea con la del Padre Omar, Buenaventuranzas, sea con cualquier albergue o cualquier institución, hasta con los bomberos. Es súper importante la comunicación. Y es súper importante que le pregunten, ¿qué necesitan? Hay una gran diferencia entre qué necesito y qué me gustaría dar. Entre un gusto y la necesidad. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que los niños coman chocolate y panetón. Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo que necesitan? Y yo te voy a decir no. Claro. O sea, ¿estas ganidades han donado eso? Yo necesito que esta niñita o los niñitos que han aparecido por acá se nutran, que coman sano, para que cuando vayan a la clínica o al hospital, le pongan esa quimio o ese tratamiento que estén llevando y lo puedan soportar. Y puedan regresar a casa más rápido. Esa es mi intención. Mi intención es que se recuperen lo antes posible. Entonces, ¿qué necesito para eso? Que coman bien. Entonces, antes de un chocolate o un panetón, que son deliciosos, necesito probablemente frutas, pescado, vegetales. ¿Correcto? Entonces, ahí es cuando entramos a veces en conflicto. También, Navidad. Entonces, la gente viene con todo el amor del mundo, con la mejor intención, yo lo sé. Entonces, un juguete para los niños. Y está bien. Pero, ¿tú sabes cuántos juguetes puede recibir un niño en diciembre? ¿En el mes de diciembre? ¿Cuántos? Dime. No tengo idea. Vamos, dame un número. Bueno, debe ser bastante porque en campaña todo el mundo... ¿Tres, cuatro? Diarios. ¿Diarios? Obvio. A todos quiero regalar. ¿Por qué? Porque el 1 de diciembre viene TV Perú y dice, vamos a ir a un grupo de amigos a dar obsequios. Eso es a las 9 de la mañana. Claro. A la 1 de la tarde viene otro grupo del colegio María Reina. Y después a las 6 viene otra empresa y así. Y entonces, todos los días se van programando para compartir. Ok. Y entonces, ese niño y esa mamá empiezan a recibir muchos juguetes. Y eso es lo que nosotros buscamos evitar. ¿Para qué? Para que no sientan que el cáncer es bueno. Porque, ojo, cuando el niño no tenía cáncer, no recibían juguetes. Ahora, tienen 100 juguetes porque tienen cáncer. Ahora, les regalan ropa, les regalan cositas en Navidad porque están en el albergue o están internados en el hospital y están enfermos. Entonces, la enfermedad, igual, estoy bien, estoy bueno, ¿no? Ahora. Y el otro problema, perdón, que te corte. Sí, claro. Es cuando ese niño o esa niña ya tiene sus 100 juguetes y es momento de regresar a casa. Pregunta. ¿Tienen dinero para todo ese bulto? No, no se lo van a llevar. Ok, esa es una. Vamos a imaginar que llegó Carlita y lo vio llorando al niño y pagó ese bulto. Ok, gracias. Llegó a su pueblo con sus 100 juguetes y se encuentran los niños, el hermano que está sano, y le dice, ¿qué es ese bulto? Mis juguetes, mira. A ver, préstame uno. No, no. Mío. Y el hermano sano, el vecino, el primo, quieren tener cáncer. Complicado. Entonces, es complicado, es súper importante la comunicación. Yo sé que la intención de toda la gente de querer alegrar al niño es llevar un dulce, llevar un juguete, pero realmente muchas veces hacemos daño. Perfecto. Ahora, hablando de daño, ¿cómo hace Ricardo Punchón para no quebrarse cuando pierde la lucha con el cáncer? ¿Me hablas cuando fallecen los niños? Porque no te quiero preguntar si los ves como hijos, porque... No, no, no los veo como hijos, no podría verlos como hijos. Es más, a los voluntarios se les entrena para que no existan esos lazos. Por ejemplo, en el año 2014 fallecieron 14 niños. Imagínate si yo sintiera que fueran mis hijos, no estaría aquí conversando contigo. Supongo te volverías... Son mis amigos maravillosos, son nuestros amigos maravillosos, tanto los niños, tanto los voluntarios, tanto las visitas, tanto las mamás. Todos nos consideramos amigos maravillosos. Y como te decía, Dios, cuando yo le pedí a Dios que nos dé la misión, yo la entiendo como tal. Entonces, la misión nuestra es apoyar. Y cuando el amigo maravilloso se adelanta, pues, estamos contentos en Inspira, los voluntarios, las mamás, todos. De haber conocido primero a este amigo maravilloso es una gran oportunidad. De haber compartido, de habernos abrazado. Y sobre todo, debe ser el momento más triste de una mamá el saber que uno de tus hijos ha fallecido. Pero nosotros estamos ahí al costado de ella, en silencio, porque no hay palabra, pero estamos al lado de ella. Porque esa mamá, ojo, está sola acá en Lima. Su esposo probablemente está trabajando en su pueblo, sus padres están en su pueblo. Entonces, ojo, estamos con ella. Ricardo, eres héroe, pero un ser humano, de carne y hueso, digámoslo así. ¿Qué sientes o qué sentirías si un niño dijera que cuando sea grande quisiera ser un héroe como Ricardo Punchón? Sobre todo, después de esa premiación que estamos viviendo en España. Bueno, tú sabes qué ha ocurrido antes de esa premiación. Hay un vecinito que se llama Matías, ¿no? Chiquito, es del colegio. Y se graduaba, creo que de primaria a secundaria. Algo de eso, no lo tengo bien claro. Es más, ayer lo vi en el parque. Y entonces, le preguntaban a los niñitos por alguien, ¿no? Entonces, él dijo, yo quiero ser como el doctor Punch, ¿no? Como Ricardo Punch. Y entonces, la profesora dijo, ¿y quién es? Y él le contó, ¿no? Doctor Punch, ayuda. Y claro, cuando me lo contó la mamá, y cuando me lo contó él, y cuando me lo contó la profesora, porque la profesora fue a ver quién era, me emocioné, ¿no? Realmente, realmente eso es gratificante. Saber que puede ser una imagen positiva o una imagen negativa en esta vida. Hace un tiempo, cuando vi a la Hombre Araña, hablando de superhéroes, el tío Ben le decía que los talentos de un superhéroe también traen grandes responsabilidades. ¿Cuál es tu gran responsabilidad? Guau, sí, de hecho, a partir de este reconocimiento, las responsabilidades aumentan, de hecho, sin lugar a duda. Espero estar a la talla. Sin duda. Y espero, espero que, este reconocimiento realmente no es para mí, no es un reconocimiento, es un reconocimiento para los voluntarios que han estado en el albergue estos 10 años, ¿no? Los que han pasado estos 10 años y han logrado de que inspira viva. Y sigue inspirando. Porque han logrado sostener este sueño, de esa gente que yo no conozco y que tocaba en la puerta y decían, doctor, un poco de fruta para sus niños, gente que nunca más he visto, gracias, gracias infinitas a todas esas personas. Y de hecho, este reconocimiento es para los niños que son los grandes luchadores y las mamás. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por venir a inspirarnos en realidad y hacer que todos queramos ser también un poquito de ellos. Gracias a ti. Nos vamos, señores. Muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado esta conversación. Y nosotros nos vamos despidiendo con un selfie. Ah, claro que sí. Vamos a tomarnos un fotito para recuerdo, para ponerlos acá. Miren, ya tenemos uno con Bartola y también con el señor Garzal. Bartola, espectacular, Bartola. Así es, así que vamos a meternos un selfie y nos vamos despidiendo. ¡Chau! 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 ¡Ca te pasaste! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.